bienvenidos queridos hermanos que la paz de dios gobierne su corazón su vida su entorno su familia todo la paz de dios el amor de cristo y la comunión del espíritu santo con cada uno de ustedes estamos una vez más grabando desde aquí desde mi casa desde mi biblioteca y bueno estamos de vuelta después de estos 10 días que pasamos juntos que grabé en los grabé o los transmitimos desde la iglesia creo que fue un tiempo maravilloso yo estoy muy motivado incluso el mensaje de ayer domingo me pareció que es la culminación así como lo dije el sello del evangelio la corona del evangelio de la gracia de dios del sacrificio de cristo yo estoy muy emocionado muy emocionado con todos esos vertientes que usted escuchó y que va a volver a escuchar porque voy a seguir insistiendo en esos cinco caminos que se abren delante de nosotros son caminos de revelación proveniente ya usted escuchó mi frase una y otra vez la revelación proviene exclusivamente de la palabra de dios y quién es el instructor el espíritu santo entonces esos caminos se abren delante de nosotros son caminos de revelación sobre la vida soy la vida de dios la vida eterna que dios nos ha dado sobre la evidencia verdad el amor sobre el fruto que debemos nosotros dar el que significa la vida eterna conocer a dios y por supuesto que vamos a llegar a esa maravilla esa expresión ese concepto estamos en cristo y cristo en nosotros la esperanza de gloria a mí me tiene maravillado pero hoy va a parecer como que fuera un desvío pero no lo es hoy quiero tratar el tema de la muerte y la resurrección de nuestro señor jesucristo fíjese por qué porque si cristo murió y si cristo resucitó como nosotros lo vamos a ver el día de hoy entonces lo que sucedió ya sucedió y nosotros ya recibimos la vida eterna la vida soy nosotros ya fuimos justificados ya fuimos santificados empezamos a caminar en esa realidad que pablo le escribe a los corintios en la segunda carta en el capítulo 5 en el verso 17 somos una nueva criatura las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas todo esto adquiere realidad a partir de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo la cruz otra vez como el centro de todo el plan de dios ese momento terrible de la cruz pero recuerde usted que el señor fue a la cruz el que no conoció pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de dios en cristo jesús y luego el señor muere morimos con él y el señor resucita el espíritu santo el poder del espíritu le levanta de los muertos y el señor asciende y se sienta a la diestra del padre y nosotros sentados a su lado en los lugares celestiales es una cosa maravillosa pero todo pasa por este pasaje entonces permítame que yo lo lea el día de hoy vamos a leer juan el evangelio según san juan capítulo 19 y capítulo 20 capítulo 19 comenzaré en el verso 17 que dice así y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera en hebreo gólgota y ahí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado jesús en medio voy a saltar ahora al versículo déjeme adelantar porque si no no me va a dar tiempo voy a leer ahora el versículo 28 dice así después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba ahí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu este es el momento de la muerte del señor jesús de primero dice consumado es es decir todo el plan y no me refiero al plan de él de tres años y medio todo el plan de la eternidad llega al momento cumbre y llega a la consumación entonces jesús dice consumado es en ese momento el pecado vino sobre él eso es lo que fue consumado el pecado de todos nosotros las iniquidades vinieron sobre él él tenía que experimentar la muerte espiritual para poder tener muerte física si no no hubiera podido haber muerto de física entonces y por eso isaías dice las muertes así hablando en plural entonces el señor jesucristo dice la palabra dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu es el versículo 30 de el capítulo 19 del evangelio de juan cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu aquí el señor murió espiritualmente primero y físicamente ahora físicamente murió sigamos entonces los judíos verso 31 por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a pilato que se les quebrasen las piernas y fueron quitados de ahí vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que habían sido crucificados con él más cuando llegaron a jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua esto tiene muchos significados pero escuche usted cuando ellos se dieron cuenta que él ya estaba muerto ya había muerto el verso 30 dice el señor entregó el espíritu ahora dice el verso número 33 cuando llegaron a jesús le vieron ya muerto viene el soldado toma la lanza esta lanza debe tener más o menos unos 10 11 12 centímetros de ancho y él perfora el costado del señor ahora usted tiene que pensar que fue de abajo hacia arriba con la lanza seguramente esa lanza que entró en el costado del señor llegó a la bolsa que contiene el corazón el señor ya había muerto y en el proceso de la muerte mire que tuve que acordarme de cuando estudié criminología uy desde hace muchísimos años cuando nos enseñaron medicina forense y nos llevaron a la morgue y vimos bueno los abogados tenemos que pasar por esas clases pero entonces comencé a recordar ese proceso que se llama rigor mortis ha visto usted que es lo que le pasa a la persona cuando muere se enfría y la sangre se queda quieta deja de bombear sangre el corazón obviamente entonces la sangre inmediatamente se comienza a separar se separa el suero que es el agua que vemos aquí de los glóbulos rojos que es la sangre que vemos aquí el proceso lo que nos está diciendo yo no le quiero hablar hoy del símbolo y de la simbología y del significado espiritual no sólo me estoy refiriendo a esto para establecerlo con claridad el señor ya había muerto y esta prueba de la sangre el agua es porque ya su sangre se estaba separando o ya se había separado entonces brotó agua y brotó sangre bueno verso 39 el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero eso es lo que nos está diciendo el apóstol juan él lo está escribiendo él lo vio dice el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo y también otra escritura que dice mirarán al que pasaron ahora uno es el proceso de la muerte el otro es ese proceso glorioso de la resurrección ahí en la muerte recuérdese que nos llevó a nosotros estábamos con él y fuimos crucificados juntamente con él y el viejo hombre el hombre viejo nuestro el pecador la naturaleza pecadora quedó en la cruz del calvario cómo quedó el acta de decretos que nos era contraria la quitó en medio clavándola en la cruz y luego el señor murió ya lo vimos y dice el verso 38 después de todo esto josé de arimatea que era un discípulo de jesús pero secretamente por miedo de los judíos rogó a pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de jesús y pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de jesús también nicodemo se acuerda nicodemo el que antes había visitado a jesús de noche en el mismo evangelio en el capítulo número 3 del evangelio de juan nicodemo vino a preguntar y el señor le dijo te es necesario nacer de nuevo recuerda que lo acabamos de ver hace pocos días como usted entonces dice nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras 100 libras tomaron pues el cuerpo de jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos para los judíos la muerte es una cosa muy sagrada y ellos utilizaban un método muy particular en la casa de los hombres importantes en la clase alta siempre había un esclavo que sabía embalsamar porque el embalsamiento embalsamar un cadáver era una cosa verdaderamente importante para ellos 100 libras de mirra y de aloes ahora tomaron el cuerpo de jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según la costumbre de sepultar se tomaba la los lienzos y se partían en tiras y cada tira se a ver qué palabra uso a cada tira se le aplicaba esta mezcla esta mezcla de aloes esta mezcla de mirra esta mezcla de especies aromáticas y esto se ponía alrededor de cada dedo de cada mano de cada brazo de cada pierna a todo el cuerpo ese es el proceso todo el cuerpo se embalsamaba con estos lienzos que tenían estas especies mire debido al clima de israel y es un clima muy similar por cierto al nuestro en pocas horas estos lienzos se endurecen y si una persona no había muerto yo le garantizo que ahí sí muere porque esos lienzos se van a poner duros 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 sólidos totalmente entonces embalsamaron el cuerpo del señor jesucristo incluyendo su cabeza y sólo dejaron el rostro para ponerle un lienzo por razones de tiempo voy a continuar tomaron el cuerpo de jesús lo envolvieron en lienzos y dice el verso 41 y en lo y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno ahí pues por causa de la preparación de la pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a jesús recuerdo en 1988 mire cuánto hace en el mes de enero cecilia y yo tuvimos la oportunidad de ir por primera vez a israel hemos ido varias veces yo he ido muchas pero esta fue la primera para nosotros fuimos a la iglesia del santo sepulcro como se llama y cecilia y yo no teníamos testimonio estábamos muy inquietos nos llevaba un guía una guía una señora fantástica por cierto y nos dijo los veo que ustedes están insatisfechos y nosotros dijimos pues es que estamos aquí en el centro prácticamente de la vieja ciudad de jerusalén y estamos viendo la iglesia pero dónde está el monte y dónde está y ella se ríe y dice cuando pase el almuerzo los voy a llevar y nos llevó a una estación de buses y la estación de buses ya sabe usted cómo son las estaciones de buses mucho ruido mucho humo mucha gente mucho de todo no pero de repente usted mira en frente de la estación y está un monte no es enorme diría yo incluso que es pequeño pero el monte tiene una topografía que parece una calavera gólgota es impresionante lo que no está cecilia aquí conmigo para para comentarlo lo que sentimos fue impresionante pero además fíjese usted para para que vea la maravilla de la palabra al lado de ese monte del otro lado está lo que se conoce como la tumba del jardín hay un huerto está ahí y ahí está una tumba y una tumba que tenía una rueda que roba una cosa maravillosa además cuando uno va a la tumba del jardín y entra el golpe es muy grande porque usted está conmovido y ellos pusieron un letrero en la puerta pero usted no lo ve cuando entra sino que lo tiene que ver cuando sale y cuando sale usted se encuentra el versículo que dice por qué buscas aquí al que vive porque vamos a buscar entre los muertos a cristo si cristo resucitó es glorioso pero bueno continuemos estoy en el capítulo número 20 ahora en el verso 1 sigamos el primer día de la semana maría magdalena fue de mañana siendo aún muy oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a simón pedro y al otro discípulo aquel al que amaba jesús obviamente está hablando de él mismo y les dijo se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde le han puesto fíjese aquí la lógica maría magdalena fue antes de que amaneciera va al sepulcro quería servir al señor quería terminar el proceso del rostro y su susto es que no está el señor entonces ella deduce como cualquiera lo hubiera podido hacer inmediatamente piensa y dice se llevaron el cuerpo del señor ni siquiera dice se llevaron al señor se llevaron el cuerpo porque ellos lo vieron morir en la cruz del calvario entonces dice se llevaron el cuerpo y no sabemos a dónde lo habrán puesto y salieron pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo es decir juan corrió más a prisa que pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí pero no entró juan tuvo ese freno no entró miró los lienzos pero no entró se quedó quieto y dice la palabra luego llegó simón pedro verso 6 tras él se recuerda que uno corrió más rápido que el otro llegó pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte yo voy a hacerle una narración aquí porque si no nos perdemos el significado los lienzos estaban ahí estos lienzos se endurecían hacían un efecto del embalsamamiento embalsamamiento uy cómo se dice embalsamado verdad pero un efecto de solidez va a guardar al cuerpo una cosa que si usted se parara encima quizás y hasta podría sostenerle de lo duro bueno pero por la apertura del rostro el cuerpo estaba afuera entonces cuando ellos vieron los lienzos se dieron cuenta que no es como había dicho maría magdalena se llevaron se robaron se lo llevaron el cuerpo del señor no lo que se había ido era el señor que estaba ahí adentro que había muerto y estaba embalsamado y los lienzos estaban ahí y el sudario del rostro estaba puesto en otro sitio ahí ellos entendieron mire lo voy a leer y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó que rápido pasa los pasajes los versículos y tanta información a veces se nos va mire que está diciendo juan que juan corrió llegó y vio los lienzos se quedó parado a ver estupefacto se quedó totalmente frenado Pedro en cambio entra y mira los lienzos y cuando Pedro los mira entonces ya juan se atreve a entrar y se da en cuenta de que ahí están los lienzos tal y como se los pusieron al señor pero no hay nadie adentro y el sudario que estaba sobre su rostro enrollado colocado aparte entonces tengo que leérselo es el verso 8 entonces entró también el otro discípulo es decir juan que había venido primero el sepulcro y vio y creyó que rápido se pasa no porque creyó porque lo que vio es no que se habían robado el cuerpo que el cuerpo había salido el señor resucitó el señor resucitó y el cuerpo ya no era un cuerpo físico el poder del espíritu santo lo hizo resucitar y de ese circulito que el que tenía en el rostro el cuerpo del señor había salido entonces el discípulo vio y dice el mismo dice vio y creyó por eso es que él nos dice que él es el que vio todo esto y que está dando testimonio y que el testimonio es verdadero porque lo vivió a mí me parece maravilloso dice y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos después jesucristo se le aparece a maría magdalena y después se le aparece a los que iban en el camino de manús y después se le aparece a todos se recuerda usted el señor murió el señor resucitó qué implicación tiene la implicación es que lo que el señor hizo ya lo hizo está completo consumado es nos dio una nueva vida nos dio su naturaleza se llevó nuestros pecados se llevó nuestras iniquidades se llevó nuestras enfermedades se llevó nuestras dolencias el castigo de nuestra paz fue sobre él por sus llagas fuimos nosotros curados fuimos santificados fuimos justificados fuimos redimidos él fue hecho nuestra sabiduría todo esto pasó en esos instantes y ahora todo eso para nosotros es una realidad que lindo me gusta a mí darle crédito a las personas de quienes aprendo que linda esa expresión de watchman y no es una promesa es un hecho es una realidad y que él y que nosotros la recibamos la guardemos en nuestro corazón lo creamos va a transformar nuestras vidas todo lo que hemos estado hablando desde que hablamos de la encarnación expiación redención justificación identificación todo lo que hemos venido hablando sucedió este día el señor jesucristo resucitó y usted y yo debemos ser como juan que dice y el discípulo vio y creyó bueno nosotros no vimos pero nos es dado el creer el señor jesucristo resucitó y qué pasó mandó a su espíritu santo no nos dejó huérfanos sino que envió a otro consolador que está con nosotros para siempre él nos guía a toda verdad él nos recuerda los dichos de jesús es el espíritu santo quien nos instruye en la palabra quien interpreta la palabra quien nos da la revelación es el espíritu santo el que devela todos los misterios que fueron escondidos para que usted y yo el día de hoy vivamos realmente esa vida soy de dios se me termina el tiempo pero lo espero mañana en este su programa que hacemos con tanto cariño y con tanta dedicación y devoción a dios todopoderoso y para usted que le queremos tanto que dios le bendiga